muy buenas de ese bienvenido yo estoy muy bien estamos aquí para continuar la cuarta parte de la historia del festival de las flores y vámonos directamente para allá para ver qué nos tiene 20 y preparado en este cuarto capítulo vale la última vez estuvimos con benito y con con el lobito que se me olvidó el nombre también es mamacita jim o la mamacita jim te vas conmigo a casa y bueno que sí vale entonces vamos a ver qué nos tiene preparado bienvenidos por cierto al canal espero que se haya sobrado la eso esperamos te agradezco por tomarte en Monstat y espero que les dejes de жизнь a Mónstat oh la cérémonia de Windblume está empezando Windblume Star, has elegido your Windblume? digamos que elegimos uno, y ofretemos al Arcon de verdad por favor considerate a tu 선택 de claro recuerda que te representas ¿eh? very lustoso y así es están haciendo un tramo dandelion cecilia lucetta flor dulce gancho lobo vale y cecilia y la cecilia inspeccionarse silencio la cecilia sobre el altar se me dicen al vaivén de la brisa en ti sin que un buen estar para tu ofrecia sincera al viento del animal archon barbados que el viento proteger al monstato interesante ¿te gusta? ¿te gusta? ¿típico tonedaf bard? ¿estás haciendo a la gente piensa todo el tiempo? ¿estás haciendo a la gente piensa todo el tiempo? ok, ok, te diré pero no aquí no es una buena idea con tantas personas en la plaza ¿estás haré? ok ¿estás bien? Venga conmigo a la Laira de Stormterra. Ha sido un tiempo desde que he llegado aquí, y las cosas han llegado un poco de orden. Traveller, ¿podríamos aclarar la área un poco? Llamamos la nuestra hermana de Windblume a Dvalin. No está aquí, pero sentí que estará pronto. De acuerdo, te dejaré manejar esa área. Voy a tomar otra. Nos reunimos arriba cuando estamos terminados. No, 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 no. El viento aquí está en caos. Necesitamos encontrar una manera de restaurar la dirección del viento. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Lo que debería hacer. Vamos a encontrar nuestra barra de Dondev. Ah, ahora, esto es una vista. ¿No es cierto? Estoy orgullosa de este lugar. A veces, cuando tengo nada más que hacer, he venido aquí solo para dormir y dormir durante un tiempo. ¿Tienes que dormir y dormir? ¡Ah, sí es! ¡Jajaja! ¡Guelta! ¡Es tan hermosa! ¡Si solo tuvimos una cidra en la mano! Entonces, viajero. El Festival de Mondstadt Windblum. Es genial ver a todo el mundo dormir. Y todavía tienes algo que deseas preguntar. Yo sé tu pregunta. ¿Qué son exactamente Windblum? ¿Y qué significan Windblum en el Festival de Windblum? ¿Qué significan a Barbados? El archon animal. Como has visto, los pueblos de Mondstadt todos hacen su propia opción. Dentro de los millones de flores que hay, algunos elegan el Dandelion, otros elegan el Aster Windblum. ¡Ah! Parece que Windblum significa algo único. Así es. Correcto. Y por mucho tiempo que sea el caso. No hay una respuesta única. Y no hay verdad Windblum en existencia. Entonces, Windblum no existen realmente. No. No. La palabra Windblum es de la edad de la antigua de Mondstadt. Es una palabra de código que la gente usó para mantenerse en contacto con la resistencia en secreto. En ese momento, la gente siempre decía que la más fuerte la windblum, la más fuerte las roots de la Windblum se crecen, y la más brillante las flores que se crecen en la flor. Si quieres mi perspectiva, la Windblum no existen. Pero ellos están todos alrededor de nosotros, sin embargo. Ellos son el espíritu de llorar por la libertad. El corredor de seguir el viento, donde sea que pueda llegar. Todos los objetos que son hermosos y verdaderos de bendición. Todos pueden ser Windblum. Eso es, pero puedes sentir su presencia en todo lugar. Justo como el viento. Así es. Bien dicho. Entonces, ¿qué son Windblum? Algo que el animal Archon Barbados no definirá. Las flores de bendición. Las flores de respeto. Las flores de amor. Cada individuo tiene su propio Windblum. Y cada individuo tiene el derecho de definirlas. No es sorpresa que el tipo de flores que la ciudad de la libertad a su deidad es, en sí mismo, una expresión de libertad. Lo sé. Es la voluntad de la gente que les trae a la misma página. Y, por supuesto, es el viento de la libertad que nos trae juntos. Viene del fin de la viaje. El fin del mundo. Las profundidades de nuestros corazones. O sea, básicamente las flores. Cualquier cosa que la gente quiera expresar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La libertad y los sueños. La historia de donde comienza este festival. El festival de Windblum originó en el crown del norte. La ciudad de la libertad. Oh! Tenemos que traer demasiadas hermosas esta vez. O sea, te vas a comer de nuevo. Hehehehe. 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 So, if you're asking me... Unofficial business? We're grateful to you. As are we to you. Funny. We haven't gotten together for many a while. It's been so busy with you. What should we do, on this day? Mr. Albedo! How's the research going? We've had a few issues. Well, have a look at this. No. Of course, any good tavern offers bar snacks. Hmm. Really? How should we do it? Who should we do it for? Quietly? Or boldly? Make the first move, or trust a chance. Huh? Look out! Sorry. So sorry. My answer is this. So long as we can both share fond memories. It doesn't matter. Let the heart decide. Hmm. Well, y así termina el festival del viento. Creo. Y aquí le decimos adiós a Venti. Otra vez. Y aquí le decimos adiós a Venti. Y aquí le decimos adiós a Venti. Otra vez. Y aquí le decimos adiós a Venti. Otra vez. Espero que les haya gustado chicos. Fue cortito. Pero ahí termina yo creo que el festival de las flores. Espero lo hayamos disfrutado. Me ha gustado. Está bastante bien la historia. Realmente no incrementa lo que es la historia de Genshin. Pero pues cuenta algunas cositas importantes sobre las flores que existen dentro del juego. ¿Vale? Al menos en la parte de Monsters. Yo soy Venti chicos. Me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Cuando si es que nos meten alguna otra historia. O verá. Verámos próximamente lo que es el nuevo monstruo que metieron de Genshin Impact. Así. Y obviamente vamos a volver a ver al compañero creo de la hermana de. El personaje principal que escogimos en este sentido. Sería la hermana. Así que nos vemos en la próxima chicos. Cuídense. Bye. Saludos a la princesa. Y nos vemos.